La Consejería de Salud ha registrado 1.716.467 peticiones de cita con los médicos de familia y pediatra de jiennense por vía telemática a través del centro de servicio Salud Responde y desde su oficina virtual durante el primer semestre de este año, lo que ha supuesto un 1,8% más que en el mismo periodo de 2015. El principal canal escogido para concertar estas consultas ha sido una aplicación gratuita para móviles que ha registrado un total de 609.392 gestiones. Un 35% más que en el mismo periodo del año anterior. Un total de 89.477 personas la tienen ya descargada en la provincia de Jaén. Salud Responde incorporó el pasado mes de abril en esta aplicación para móviles la posibilidad de gestionar cita con médicos de familia, pediatra y enfermera de los centros de atención primaria de la Sanidad Pública Andaluza. Otra de las prestaciones incorporadas durante los últimos meses es la denominada Ventana Abierta a la Familia, que está dirigida a informar y apoyar a los padres durante la crianza de sus hijos, donde ya están inscritos 573 jiennenses.